¡Hola! Al fin estoy grabando este video. Es sobre los productos que más he utilizado en septiembre o digamos mis favoritos de septiembre. Ustedes me los pidieron y aquí está. Estamos probando a ver qué tal, si les gusta o si de pronto no les gusta tanto. Igual me gustaría que lo comenten para saber si quieren un video parecido a este pero de octubre y de los otros meses que vienen o no les llama de pronto mucho la atención. Así que bueno, vamos a empezar y vamos a empezar con los productos de tratamiento, de cuidado personal, de cuidado corporal, de cuidado facial. En realidad además de los productos que ustedes ya conocen y que saben que yo utilizo en toda mi rutina facial digamos los productos que puedo destacar de estas categorías son los siguientes. Aquí tenemos a la novedad, es el nuevo suero concentrado hidratante de ácido hialurónico y ya llega justo en campaña 11. Estamos a pocos días de que lo puedan tener en sus manos, de que lo puedan probar. Estoy segura que lo van a pedir para que los puedan comenzar a incluir en su rutina facial. A mí sinceramente me ha gustado bastante. Por ahí pensaba que era similar al óleo pero no, en realidad se complementan bastante bien para nuestra rutina facial. Es un básico, lo deben de tener sí o sí al igual que el óleo. Pero destaco este producto especialmente porque su textura me parece bastante agradable. Es como el agua prácticamente y sientes al instante cómo se te hidrata todo el rostro. Se absorbe también súper rápido y también sientes tu rostro mucho más saludable. Y ya que estamos hablando del suero, obviamente que les recomiendo también el óleo. No es que si uso el óleo ya no uso el suero o si uso el suero ya no uso el óleo, no. Los dos se utilizan. Los dos utilizamos en la rutina facial, solo que en distintos momentos. Primero vamos del más ligero al más espeso. Es por eso que primero vamos a utilizar el suero porque también penetra en lo más profundo de la piel. Entonces se va a encargar de hidratar súper bien nuestra piel en lo más profundo y de retener la hidratación, de retener el agua. Mientras que el óleo se va a encargar de hidratar pero en lo más superficial, de sellar toda la hidratación y mantener nuestro rostro súper bonito durante todo el día. Y en cuidado corporal lo que he estado utilizando mucho en este mes y bueno en algunos meses anteriores también es esta crema Body Lotion La Flor de la Canela. Me gustó bastante. No pensé que me gustaría tanto porque no soy muy fan de las cremas para el cuerpo. Y en realidad no la he estado utilizando para el cuerpo pero sí para las manos bastante. Lo he utilizado mucho. Incluso lo puse en mi Instagram. A cada ratito estoy así cogiendo un poquito y aplicándolo en mis manos. Se absorbe rápido, no te deja grasoso. Me encanta el aroma como que a jazmines con rosas pero a la vez se siente la canela. Huele como un postrecito pero sin ser demasiado empalagoso. Espero que tengan la fragancia para que ustedes puedan darme la razón. En verdad que es bastante agradable el aroma y te hidrata bastante bien. Otro producto que he estado utilizando bastante esta vez en el cabello es la nueva mascarilla reparadora uña de gato. En verdad es una maravilla. Me ha salvado porque mi cabello estaba que ya no daba más. Estaba en verdad desastroso, con mucho frizz. No, no tenía remedio ya. Pero decidieron lanzar en Jambal esta mascarilla que tiene varios modos de uso. Yo les voy a decir cómo lo utilizo yo. Luego de bañarme me aplico un poco de medios a puntas. Y luego peino mi cabello y lo seco. Es así como se ha estado reparando poco a poco. Si bien no está como para comercial, sí siento que ha mejorado bastante a como estaba antes que ya no tenía remedio de verdad. Así que sí me parece un muy muy buen producto. No solo lo digo yo, también mis clientes lo han estado probando en las muestras y les ha gustado. Ya me están pidiendo también la nueva mascarilla. Así que sí es un producto que me gusta bastante a mí. He escuchado, he leído comentarios que también les ha funcionado. Y creo que les puede ir muy bien a ustedes si es que tienen el cabello que necesita urgentemente una reparación. En cuanto a fragancias. Una fragancia que utilicé mucho en el mes de septiembre. Y que sigo utilizando. Es la fragancia Ser. No solo me agrada el frasco porque miren, se ve súper bonito. Incluso con el logotipo a mano alzada. Díganme si no se ve precioso. Yo lo veo hermoso en verdad. Me gusta bastante. Pero obviamente lo que más me gusta es el aroma. Tiene higo. Lo que hace que sea jugosito. Tiene también mate, craftivity. Que le va a dar el toque herbal. Y la camellia blanca que aporta lo floral. Que personalmente es la familia olfativa que más me agrada. Es una fragancia femenina, jugosita, deliciosa. A mí me encanta. No había tenido la oportunidad de tenerla antes. Ya saben que me llegó de regalo en campaña 10. Bueno, como premio. Así que decidí abrirla, utilizarla. Y ahora es una de mis favoritas del momento. Otra fragancia que estoy utilizando en este mes. Es la fragancia musk o mask blank. Esta es una fragancia floral también. Pero es mucho más sutil. No es de pronto una fragancia que te la pones y todo el mundo la va a oler. Pero cuando la hueles, tienes la necesidad de sentirla un poco más. Al menos eso es lo que pasa conmigo. Me gusta mucho esta fragancia. Por eso, porque la siento bastante sensual. Pero a la vez sutil y suave. Y es un aroma floral. Está súper, súper deliciosa. Seguimos con las fragancias. Y aquí tengo otra que he estado utilizando mucho. Como pueden darse cuenta. Es la Ovital Lavanda. Donde se utiliza la aromaterapia. Ya saben que la aromaterapia es una técnica que se utiliza para mejorar el estado de ánimo de las personas con aromas de la naturaleza. En este caso, esta fragancia que es de lavanda me ha ayudado a mí mucho en el tema del estrés. Hay días en que de pronto no nos sentimos al 100. O estamos muy preocupados o estresados por determinadas cosas, problemas, situaciones que pasan en nuestra vida. Y es por eso que decidí abrir esta colonia. Porque yo la tenía en stock. Pero la abrí y comencé a utilizarla bastante para sentirme un poco más tranquila. Un poco más relajada. Y es por eso que también se recomienda utilizar esta colonia para cuando deseas descansar. Para cuando deseas de pronto dormir un poco. En la noche lo puedes colocar en tu almohada y así descansas mucho mejor. Por el contrario, si lo que quieres es sentirte lleno de energía en el día. Una colonia para utilizar todos los días es esta de aquí. Es la cítrica. Yo estoy utilizando la de hierba luisa. Y me agrada aplicarlo en la mañana luego de hacer mi rutina facial. Como para darme cierta energía que necesito durante el día. Siento que ya hablé un montón. Pero sigamos esta vez con maquillaje o lo que he estado utilizando en este mes. O lo que puedo destacar, ¿no? Lo que puedo destacar son estos productos. En esmaltes, un básico de básicos es tu base. Aquí está la base. Ahorita la tengo puesta. No tengo, como pueden ver, esmalte ahorita mismo. Pero ya me lo voy a aplicar y seguramente les estaré enseñando por Instagram o por TikTok que esmalte escogí. La base. Y el brillo secante. O sea, estos dos tienen que estar sí o sí. Juntos siempre, siempre juntos. Toda la vida hasta la muerte. El removedor también me parece bastante práctico. Porque ya no necesitas el algodón y aparte tener tu removedor para quitarte el esmalte. Simplemente metes tu uña. Ay. Das movimientos así circulares y se te quita todo el esmalte. Entonces, eso también me parece una súper compra. El removedor. En colores de esmaltes tenemos, tengo varios esmaltes, pero los que he estado utilizando más en este mes son estos de aquí. Este es el tono Burgundy. Miren qué bonito. Este es el tono Lila Love. Y este es el tono Boyfriend Jean. Y por supuesto blanco. Blanco siempre está presente. Y otro que no está disponible en catálogo, pero también lo uso mucho, es Magia de Sirena. En labiales tengo tres. Bueno, no, no, no. Miento, cuatro. Este de aquí es Hydralip Risa de la Brisa. Es de la colección La Flor de la Canela. Me gusta muchísimo. No solo lo he estado utilizando en septiembre, sino también antes ya, desde que salió. Me gusta mucho, mucho este labial. Pero también he estado utilizando este hidratante. Me gusta su tono. Pensé que me iba a gustar más el anterior, pero este me gusta bastante. Es un tono durazno. Bastante bonito. Bastante bonito. Te deja los labios muy, muy bonitos. Y les recomiendo que lo agreguen, si es que no lo tienen aún, que lo agreguen en su rutina facial. Luego de aplicarse todos los productos en su rostro, se aplican también el BB Lips. Por aquí también tengo este labial, que también lo he estado utilizando mucho. Es el tono Sahara Nude. Es el labial mate terciopelo. Tiene su acabado mate. Y otro labial que, sinceramente, siempre decía que a mí no me gusta mucho el tono naranja en maquillaje o en ropa. Pero, este labial me dejó así calladita. Porque sí me gustó. Lo he utilizado mucho y se los he enseñado también en Instagram. Es el tono beso naranja. De hecho, creo que todavía lo pueden adquirir. Miren qué bonito. Es un naranja muy bonito. Muy, muy bonito. Por aquí también tenemos delineadores. Ahorita estoy utilizando este de aquí. Que es el tono Beauty Sky. No sé si se puede ver, pero es moradito. Por aquí tengo el verde esmeralda. Y el azul infinito. Ah, no. Sí, azul intenso. Ahí está. Estos tres he estado utilizando. Obviamente el delineador Tattoo, que me parece genial. Mucho más manejable que el delineador Plumón. Y estas sombras en barra. Estas de aquí, que es sol y luna, me parece. Sol y luna, sí. Súper bonito también pigmenta. Ahí está. Bueno, es que este, este, estos sombras me gustan porque miren qué fácil es difuminar. Es súper fácil difuminar. Si tú no tienes tiempo, simplemente te aplicas la sombra en barra y difuminas con tu dedo y listo. Ya quedas preciosa. El corrector anti-edad también me parece un buen producto. Es un corrector líquido. No es muy líquido. Es un poquito espeso. Se deja difuminar bastante bien. Te cubre muy bien. Y es anti-edad. A todos nos gustan los productos anti-edad. Así que es un plus. Me encanta por eso. Y en joyas, obviamente estos aretes. Preciosos, me encantan. Así son de clip. Están muy bonitos. Este collar, que es el collar paper clip. Bueno, generalmente lo uso sin dije. A veces le pongo el dije. Este es de luna. Y me gusta mucho también. También he estado utilizando este collar que me llegó de regalo de cumpleaños. Como un trebol. Con los aretitos, obviamente. Aquí están. Aquí están. Los aretitos. También estuve utilizando estas argollas. Argollas marchese o marquese. Y también estas argollas más pequeñitas. Súper bonitas. Que a muchas de ustedes les agradó. ¡Ay! Estas aquí. Miren qué bonitas. Son chiquititas. Este tipo de aretes los recomiendo cuando utilizan mascarillas. Que si se ponen tremendos aretes largos. Es un poco complicado al momento de sacarte la mascarilla. Pero estos, súper buenos. Y bueno, esos fueron los destacados de septiembre. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal. Por favor, cuéntenme si les gusta este tipo de videos para seguir haciéndolo en los próximos meses. Obviamente con otros productos porque van a ser los destacados de diferentes meses. Ya en octubre estaré utilizando otros productos más como para ver cómo me va y recomendarlos. O decirles mi experiencia. Pero ustedes cuéntenme si les gusta o de pronto prefieren otro tipo de videos. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Les mando un abrazo gigante y muchos éxitos en la nueva campaña 11 que ya se viene.